¡Hola, mi Ghibis! ¿Cómo están? Yo soy Ghibi y espero que se estén pasando un día genialísimo. Y como ven, estoy al aire libre, acaba de llover hace un ratito y a mí me encanta lo frío. Me encanta mucho, 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 mucho. Y hoy tengo invitado a mi hermano Gustavo. ¿Qué onda, mi Ghibis? ¿Cómo están? ¡Ay, yo, yo! ¿Qué es para allá? ¿Se quedó como una muertiza? Y hoy vamos a hacer un reto que ya todos conocen. Todos ya sabemos en qué consiste el reto de la botella. Solo que al final el perdedor tendrá un castigo. ¡Oh, no! A ver quién será. Así que... ¡Vamos a comenzar! Amiguitis, yo empiezo. Tienes que hacer esto. ¡Aquí va el doler! ¡Me toca! 1, 2, 3 1, 2, 3 A ver con dos, a ver si puede No manches, no puedo Odio este reto Escuchalo ¿Qué te pasa? Aquí es muy fácil Aquí es otro lado ¡Vámonos! Vamos a hacer desafíos todavía más difíciles A ver mi espalda A ver Ahora lo vamos a hacer en el columbia A ver qué tal ¿Por qué? Intenta darle más vueltas No puedo Es que esto está Oscar ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 La última y me retiro Ahora lo vamos a hacer con los ojos cerrados para aumentar un poco más el nivel No puedo, a ver A mí, ¿ves como Gustavo perdió? Le voy a dar otra oportunidad y con el garrafón tiene que hacer botella challenge Pero en realidad es garrafón challenge Si él le afina el garrafón, lo saca ahí paradito Él no va a hacer el castigo y yo lo voy a hacer Pero si no, pues si lo va a hacer Si comen, te lo saco No le afine, que no le afine No Es mi poder, tú le dije No, última, última No, dijimos que la primera Fue la, fue la, no la saca Última oportunidad Pero no digan nada porque trae No manches Tiene que andar, pero esto no vale Es que yo no puedo Está bien pesado Amiguitos, el castigo que le voy a poner a Gustaviño Es que se va a tener que tomar un huevo con vinagre Y ahora lo vamos a preparar por si alguien también quiere hacer la receta para su hermanito Yo no voy a partir el huevo, esto es lo bueno Ay no manches, no es un huevo Un poquito Que rico Huele muy feo, pero se lo va a tener que tomar Fue su castigo ¿Vos tienes la mitad o algo? No, porque arriba están, arriba están de este y Lo puedes escupir, no importa, con que lo pruebes Vamos, tú puedes Una Dos Tres Bueno amiguitos, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Sí cumplió el reto, pero lo escupió Y ahora Yuyu se lo está comiendo Y va a tener una buena cena Bueno amiguitos, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya encantado Si les gustó mucho, denle me gusta y suscríbanse Y no olviden de comentar si les gustó Si les pareció divertido A mí, la verdad, yo me divertí mucho Y qué bueno que gané Les mando muchísimos besitos Muchos abrazos Recuerden que los quiero muchísimo Y muchísimas gracias por estar aquí Y no por estar aquí con olor a huevo Y ahora Bueno Hasta la próxima Bye No, ya perdiste No, ya perdiste No, ya perdiste